Martínez detrás del esférico. Martínez está detrás del esférico. Se perfila para el pie izquierdo. Martínez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Minuto 26 de juego vía penal. Martínez pone movimiento en el marcador en Los Ángeles. Se abre el marcador, es gol para la selección de Argentina. Aquí está de nuevo la definición que es muy buena de Martínez. El guardameta que no adivina la trayectoria y prácticamente coloca ahí en el ángulo el esférico el número 7. Nada que hacer en esa jugada para Pablo César Mota. Y es que es un penal y lo aprovecha bien el conjunto albiceléstico.